Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners en la parte 11 de El Maestro la última aventura que cierra la campaña del Ascenso de los Muertos Bueno, pues lo habíamos dejado aquí, que habíamos matado al enredador y nos habíamos apuntado a la experiencia y las partes del enredador que debería hacer una tiradilla por ahí, pero bueno, ya la es y vamos a continuar hacia este pasillo que sabemos que hay tres tumularios los cuales ya he colocado utilizando los dados para el pasillo y vamos a hacer la tirada de amenaza un 4, no hay amenaza bueno, pues vamos a cogerlo primero a la mediana 1, 2, 3, 4, 1 y 2 vamos a cerrar esta puerta, esta y esta con la mediana ya que estamos la maga la vamos a colocar aquí detrás de 1 y ahí la dejamos el bárbaro ya va a 1, 2, 3 y aquí se queda y las medianas no las vamos a enviar acá en realidad, en realidad tiene que ir aquí a ver si hay trampa vamos a retroceder 1, 2, 3, 4, 5, 6 vale 1, 2, 3, 4 y 1 la maga la vamos a poner aquí y el enano va a pasar para acá va a cerrar esta puerta y fin de este turno muy bien he colocado la puerta cerrada y vamos a iniciar un nuevo turno un momento porque creo que no he puesto lo que tenía que poner un segundo ahora sí es que no había puesto una puerta y había cerrado la otra listo, ya está arreglado muy bien, nuevo turno por lo cual vamos a hacer tirar la amenaza un 10 tiramos el dado de 20 19 como la amenaza está en 7 pues avanzamos en una amenaza poco a poco, inexorablemente bueno la la mediana la vamos a poner aquí la maga aquí el bárbaro aquí y el enano aquí porque hay que ver si tenemos trampa nuevo turno amenaza 6 no hay amenaza vamos a hacer la tirada de si está abierta la puerta y si tiene trampa la puerta está no tiene trampa pero está cerrada con un con bastante dificultad tenemos que tiene si mal no recuerdo es un menos 20 ha salido un 10 si es un menos 20 de acuerdo pues nada vamos a tirar las dos acciones para ver si forzamos la cerradura y vamos a menos 20 la ladrona tiene 78 menos 20 va a usar una ganzúa pues 78 menos 20 58 46 correctísimo vale puerta abierta pues vamos a a empezar con la iniciativa y con abrir esta puerta y y a preparar la bolsa de toque tenemos que meter 4 de los eres 1 por líder veloz de la de Faina la maga 2 por el espejo y 1 por oído fino o sea metemos 8 para la primera ronda de combate vamos a preparar la bolsa muy bien ya hemos preparado la primera la bolsa y vamos a tirar por amenaza en la primera ronda de combate un 7 no sube la amenaza los tumularios son no muertos tienen miedo 5 de terminación para atacar fallo 10 menos 10 habilidad a atacar con lo cual vamos a hacer una tirada de miedo con cada con cada héroe vamos a empezar con el enano que tiene en determinación a ver donde estamos 44 y como es valeroso tiene más 10 aquí está es valeroso o sea va a 54 para no tener miedo vamos a ver un 5 un crítico maravilloso el enano lo peta vamos a apuntarle uno más en resolución 35 muy bien correctísimo la mediana la mediana va a tirar ahora la mediana tiene vamos a ver si soy capaz de coger la hoja de la mediana 54 ahora mismo correcto vale un 88 pues la mediana le tenemos que aplicar el token de miedo de acuerdo vamos a ver ahora el bárbaro el bárbaro tiene 42 gracias al enano vamos a ver el bárbaro 63 el bárbaro también tiene miedo y vamos a ver la maga la maga tiene determinación 40 un 3 un crítico bueno no está mal le vamos a subir la determinación a la maga y están asustados el bárbaro bárbaro miedica y las mediana vamos a ponerle los tokens perfectivos bueno he ajustado un poco la loseta porque se me había movido tiene que ser así y ya están colocados los tokens de miedo y hemos ajustado la determinación que ha salido un crítico fantástico en el enano y en la maga en nuestro bromir y en faina bien pues vamos a empezar vale pues sacamos un héroe y aquí tengo serias dudas porque esta gente pega a dolor pues no sé si acercarme y ponerme a la defensiva si pegar si hacer una carga no sé no sé no sé todo es difuso venga vamos a cargar una carga nos va a dar un más 10 y empujamos que como no podemos moverlo en diagonal lo tiramos si nos sale efectiva y nos va a dar un más 10 habilidad de combate con lo cual sería 68 más 10 78 el tumulario tiene resistencia de golpe 10 con lo cual vamos a ir a 68 de acuerdo a ver si tenemos suerte y cargamos al tumulario ahí está un 23 excelente vale pues lo cargamos le vamos a hacer el daño 15 de vida tiene muy bien pues vamos a tirar un dado de 10 más 3 5 más 3 son 8 pero tiene armadura 3 y armadura natural 1 4 o sea le hago 4 de daño de 8 posible duros esta gente duró pero bastante así que vamos a coger un dado de 12 y como no podemos empujarlo ni en diagonal pues lo lo tumbamos cae al suelo no ha estado mal por lo menos lo hemos tirado no ha ido mal vamos a sacar vale un héroe muy bien bueno pues el enano ya ha ido va a actuar el bárbaro el bárbaro va a taponer la puerta creo yo va a entrar va a entrar uno y dos entra el bárbaro la ventra y le va a pegar al que está tumbado vamos a hacer foco como está tumbado tiene un más 30 pero tenemos un menos 10 de estar asustado vale ok si mal no recuerdo los bonos de combate son esos estoy mirando un poco por aquí en la hoja los bonos de combate vamos a ver modificadores al golpear objetivo en el suelo solo me lee aquí está un más 30 es correcto vale tenemos un más 30 de acuerdo muy bien tenemos un más 20 en total más 30 menos 10 de estar asustado pues más 20 o sea que solo fallamos con un 90 un 54 muy bien excelente le metemos con la alabarda al que está caído un dado de 12 pues ni tan mal 9 más 2 11 11 menos 4 no menos 3 porque tenemos penetración de armadura 1 es cierto y con el y con el hacha también tenemos penetración de armadura 1 con lo cual tenía uno más de daño hecho tenía 5 ok bueno pues 9 menos 3 son 6 de daño 6 y 5 11 no está nada mal y no está herido claro los no muertos no no tienen el estado de herido vale de acuerdo la mediana bueno espérate a ver que sale vale pues va a actuar la mediana y la mediana se va a retirar un poco y ya no va a hacer mucho más porque tampoco es que puede hacer mucho más vamos a ver ahora si soy capaz juego la bolsa tengo que cambiar de bolsa vale ya va un esqueleto pues vamos a tirar un dado de 6 y vamos a ver que esqueleto va 1 2 3 4 5 6 1 2 este vale como está cercano vamos a tirar por su comportamiento como está Melet con lo cual vamos a tirar un dado de 10 el tumulario un 2 de 1 a 5 ataques normales de acuerdo pues nada va a hacer 2 ataques normales el tumulario va a habilidad de combate 50 y le va a pegar al bárbaro venga vamos a empezar decidiendo que le pegue al bárbaro que es el que tiene más cercano un 65 falla el primer ataque venga el segundo ataque va a ir vamos a decidir que reparta ataques para el enano verdad podría tirar un dado de 6 para hacerlo al azar pero bueno un 81 falla de ataque de acuerdo muy bien pues ya está este tumulario ha actuado un héroe bueno pues la maga se va a acercar y va a hacer funciones de curación que es lo que tiene que hacer fin ya han actuado todos los héroes con lo cual nos quedan solamente por actuar dos dos tumularios este tumulario lo único que puede hacer es levantarse y este tumulario va a hacer una carga aquí a este a ver tumulario si hay adyacente dice el comportamiento si está adyacente un héroe pero tapona apártalo o empuja para dejar sitio solo no empuja por turno si está adyacente un héroe ataca si está a menos casillas de un héroe hace una carga al héroe más cercano es el caso pues va a hacer una carga el tumulario lo tenemos ahí va a hacer una carga contra el enano y va a tirar una carga le da más 10 o sea que va con 50 como ha hecho un 50 vamos a ver 50 y 10 60 un 38 vale pues acierta la carga impacta y mueve pero como no lo puede mover lo tumba al enano bueno puedo intentar esquivar o parar pero antes de nada vamos a hacerle el daño al enano con la espada maldita que tira un dado de 12 más uno de daño porque el tumulario mete más uno de daño un dado de 12 más uno y si causa herida resta un punto cordura pues ahí vamos y vemos donde hace una carga yo creo que no quita que pueda espalar ahí vamos ahora voy a intentar parar a menos 15 con el escudo 5 más 1 6 de daño en el torso 5 de daño en el torso y el enano en el torso lleva la dragon escala que tiene 7 con lo cual no es necesario ni que haga la tirada de 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 parar con el escudo así que no ha habido problema pero eh si es cierto que nos tumba creo que el enano tiene que caerse voy a consultar bien la regla bueno he repasado la regla y levantarte te cuesta una acción de acuerdo con lo cual este este tumulario tiene derecho a un ataque cuando se levantó y se lo va y lo vamos a hacer eh vamos a a a a lietorizar para el enano impar el bárbaro creo que es lo más lo más óptimo y si el enano se tumba como el resultado de la carga del tumulario pero ahora después del ataque de este vamos a ver un 10 para el enano muy bien el enano podría podría intentar parar el ataque con el escudo a menos 15 vale pues va de 53 aquí estamos un 36 bloquea el ataque con el escudo con lo cual va a ir eh el daño de un dado de 12 más 1 al escudo y el resto 8 más 1 9 con lo cual el escudo absorbe 3 o sea el escudo y eh en los brazos lleva la la esto que absorbe el daño o no en los brazos no lleva nada en los brazos se come 3 de daño y pierde uno de cordura si si pues a 18 y vamos a quitarle uno de cordura al enano por el arma maldita muy bien y ahora en el siguiente ataque tumba al enano ok listo eh con la carga mmm nuevo turno con lo cual ahora hay que ajustar la la voz de iniciativa uno dos tres y nos quedamos con cinco tokens de héroes uno dos tres cuatro y uno cinco ya quitamos los otros tres de bonificación que teníamos muy bien a un tumor de cada uno de vida así que vamos a intentar quitándonos lo de encima y y Venga, blanco Bueno, pues primero va a ir el enano Se va a levantar y se va a poner defensiva Y ya está, es lo que hay El enano se levanta y se coloca en posición defensiva Vamos a colocar esto sobre el enano Vale Muy bien, poco más podemos hacer Vale, otro héroe, menos mal Pues va y el bárbaro le va a pegar primero a este Que ya tiene un fecho de daño A ver si nos lo quitamos de encima Y llevamos un menos 10 a la tirada No sé qué hago con los dados Que los pierdo Ah, aquí está Muy bien, pues tiene 72 menos 10 62 Menos 10 porque tiene Resistencia a golpe Menos 10 Son muy duros los tumularios estos Pues ahí va 55 Impacta Va a tirar con la alabarda Un dado de 12 Más 2 Sí, yo creo que le cae Sí 4 4 más 2 Son 6 6 Tiene penetración de armadura Con lo cual Le haría Hay que restarle 3 6 menos 3 3 Bueno No, no, no No cae, no cae, no cae No No cae Porque tienen 15 de vida Tienen 15 de vida O sea, si le hemos hecho 6 de daño 6 de daño A los cuales le tenemos que restar 3 Porque es uno de la armadura natural Aquí Pues le hacemos solo 3 de daño Y se queda en 14 El Hijo de su Madre 12 Y le ponemos un dadito ahí Y 2, 14 Bueno, pues nada Vamos a rematarlo Mala suerte con la tirada de daño Lo mismo vamos a 62 otra vez Un 75 Fallamos la tirada Ahí sí Muy bien Vale, pues La maga Se va a quedar ahí Ya que no puede ni disparar Y un curar todavía Creo que no es Creo que no vamos a hacer cura todavía Pues nada Va a estar quieta y ya está Vale La mediana Pues tampoco va a hacer nada Espera Que a que limpien Y ya bueno Ya van a actuar los Van a actuar los Los tubularios Vamos a empezar por el primero de aquí Vamos a tirar por su comportamiento Antes de nada Un 2 Con lo cual Ataques normales Vamos a hacer el primer ataque normal Par al bárbaro Un par al enano Un par al bárbaro Un 66 Y falla Porque tiene 50 Vale Segundo ataque Para el bárbaro Un par al enano Vale 50 56 Falla Primer ataque Acá el tubulario Ya ha actuado El siguiente tubulario Le tiramos también el comportamiento Ya que no están heridos Un 6 Un ataque poderoso Correcto Vale Pues un ataque poderoso Con lo cual Tiene más 20 Más 20 Y si Y si saca un crítico Hace daño máximo Para el enano Y para el bárbaro Impara el bárbaro Y impacta 34 Pero no es un Voy a intentar esquivar el daño Voy a intentar gastar una esquiva No está en defensiva Así que El bárbaro Tiene 50 en esquiva A ver si puede ser Venga bárbaro 30 Perfecto El bárbaro esquiva Porque El bárbaro es un esquivón muy bueno Y Esquiva No Este Es curva Bien Siguiente ataque Ya no tiene más esquiva Siguiente ataque del tubulario Par al enano Impara al bárbaro Par al enano Un 97 Falla Estrepitosamente Muy bien Estoy bendito de momento No voy a decir muerto Y ahora queda el otro tubulario Este Que le voy a tirar comportamiento Ah Vale Ese otro ataque Sobraba Sobraba muy de sobra Porque hizo un ataque poderoso Bueno No importa Como no lo ha dado Pues no pasa nada Voy a tirar comportamiento Estos son fallos en mi contra Un 9 Habilidad Talento Si no tiene un ataque normal No No tiene Una habilidad especial Vale Lo único que Si hace daño Quita cordura Poca Vale Pues dos ataques normales Vamos a ir al primero A 50 Un 45 Vamos a intentar Parar Solo tenemos una parada Por 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 Pero bueno 71 La parada es Más 15 Con lo cual Si paramos 68 Más 15 Si Correcto Paramos Ahora tenemos que ver Cuanto daño nos hace Y donde no lo hace Bueno Donde no Al escudo 11 de daño El escudo está Recibiendo Castaña Una castaña más Y nos cargamos el escudo Vale Y los Los 5 que sobra Se los lleva El enano Que además Pierde otro de cordura 4 de cordura Y se lleva Pues Eh El 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 brazo Que no lleva nada Eh Vamos a ver Son 5 Pues 1 2 3 4 5 Tiene 13 de daño Y el enano Su máximo de daño Son 23 De vida Con lo cual No está herido Todavía Vale Uno más Y Un par de puntos más Ya se considera que está Se consideraría Que está herido Y El segundo ataque Bueno Ya no puede parar Un 8 Uff Y la cabeza Uff 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 Bueno La cabeza Tengo el yermo de Mitty Espero que ayude Uff 12 de daño 12 de daño Ahí es nada Taca Taca Joder Madre del señor O sea Que se come 6 De 13 No perdón Aquí está Si de 13 A 7 Y ahora si El enano si está herido Ya Contamos el token de herido Con lo cual Solo va a tener Una acción Y por supuesto Uno de cordura Y le vamos a poner El estado de herido Al enano Ha recibido Cariño el enano En esta Bueno Vamos a continuar En el próximo vídeo Gracias Disculpad Las ratas Los fallos Y como veis Estoy sudando En este Con los tumulares Estaba sudando Normal Son bichos duros Nos vemos en el próximo No